mi devocional hoy lunes jesús te da vida en abundancia en el evangelio de juan capítulo 10 verso 10 dice el ladrón sólo viene para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia mi esperanza está en dios y su voz me guía con un espino mi devocional hoy te invito a reflexionar en esto te has dado cuenta de cuántas mentiras has dejado albergar en tu mente cuánta falsedad ha dejado anidar en tu corazón pues déjame decirte que tienes un enemigo que anda al acecho buscando cómo destruirte su primera mala intención siempre se deposita en tus pensamientos haciéndote dudar de las promesas que dios ha dejado para ti y permitiendo que olvides todo aquello que el señor ya hizo por ti borrando de tu mente de dónde te ha traído y de tu antigua manera de vivir por eso hoy debes estar alerta sabiendo que el enemigo siempre te llevará en la dirección contraria al propósito de dios cambiando tu percepción de la vida y dándole un giro radical a la historia que dios ya tiene escrita y planeada para ti por lo cual en este día te invito para que no le permitas al adversario seguir con sus tácticas destructivas no permitas que mate tus ilusiones no te dejes robar tu inocencia ni le dé facultades para que acabe con tus esperanzas y pierdas tu dedicación a dios así como tu relación íntima con él satanás está trabajando continuamente para descarrilar y destruir el plan de dios para la humanidad pero es el momento en que debes pararte en la brecha para no permitírselo y llegar con fe y fuerza a reclamar la vida abundante que el señor ha predestinado para ti en este día jesús viene a tu vida y te habla de sí mismo con su tierno y único amor te revela que está aquí parado junto a ti y te dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia este es el maravilloso final de la historia de ese enemigo que ha venido a matar jesús trae vida para ti y tus generaciones en grandes proporciones lo que resulta en un nuevo final fabuloso de gloria reconciliación redención y bendición eterna jesús vino a matar destruir y aniquilar al enemigo que quería introducirse en tu vida él vino a la tierra con una misión divina en mente buscarte salvarte cuando estabas perdido y compartir la verdad de la asombrosa gracia y amor de dios para ti para que ahora seas libre de este mundo quebrantado y egoísta oremos precioso señor en este día te pido que me permitas experimentar el amor redentor de jesucristo gracias por el plan y el propósito que tienes para mí dándome una vida abundante y llenándome de bendiciones eternas a través de la obra de tu hijo estoy muy agradecido en el nombre de jesús amén y amén mi querido amigo tienes que saber que si así lo eliges puedes experimentar una gloriosa realidad si confías en jesús con todo tu ser lo que debes hacer es negarte a ti mismo y desarrollar una amistad íntima con el dios dueño y creador del universo al unirte con jesús te permite superar el giro inicial de satanás y sus perversas intenciones y así poder experimentar el grandioso final de la trama el poder que supera a toda maldad a través del amor redentor y el sacrificio perfecto de jesús debes saber que el enemigo siempre llegará a tu vida para robar tu gozo y tu paz y sobre todo a matar tu relación con dios y destruir tu familia esto lo hace por medio del engaño en tu mente te hace creer que los placeres de este mundo el poder y la riqueza es lo que te dará la verdadera felicidad te guía a tomar malas decisiones te lanza a las debilidades humanas y finalmente acaba con tu vida haciendo que te aparte de dios porque está interesado en tu alma para destruirte por eso en este momento te hago un llamado especial para que tengas cuidado no le des cabida en tu vida quita y sella por completo cualquier entrada y no le des la oportunidad de que se aloje en tu mente ni en tu corazón ni en la de tu familia declara y confiesa con autoridad en este preciso momento que dios es el único dueño de tu vida que al señor es al único que le das autoridad y el total control sobre todas las áreas de tu vida y por tanto el enemigo no podrá venir a matar ni a destruir nada porque es cristo quien vive en ti y quien viene para darte vida y vida en abundancia en el nombre de jesús amén y amén ten presente que el enemigo siempre está al acecho buscando matar robar y destruir por eso hoy te aconsejo que recuerdes que cristo ha venido para que tengas vida en abundancia por eso te invito en este día que nos escribas en los comentarios y nos cuentes que sientes que el enemigo ha matado robado destruido en tu vida que puedes hacer hoy para profundizar tu relación con dios y experimentar más de la vida abundante que él ofrece escríbenos y cuéntanos para que podamos orar por ti y de esta manera recibas la abundante vida que jesús te ofrece y no le dejes las puertas abiertas al alcanzario esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón recuerda siempre que dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre forzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir por favor dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje compártelo a través de tus redes sociales así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de dios y su palabra si tienes alguna petición puedes escribirla en los comentarios tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro padre celestial con fe y en unidad respuestas sobrenaturales de parte de dios se manifestarán también te motivo para que mire nuestro vídeo recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia no olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual bendiciones